Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Toluca contra Santos Liguilla 2022 cuando juegan alineaciones y donde ver. La Liga MX sigue avanzando y poco a poco nos acercamos a su final de temporada. Este fin de semana que acaba de pasar fue uno de los más esperados por toda la afición, ya que se jugaron los partidos correspondientes a la ronda de repechaje de donde salieron los últimos cuatro equipos para la Liguilla. Uno de esos conjuntos victoriosos fue el Toluca, equipo que venció 3-0 a Juárez para regresar a una fiesta grande. Ahora los Diablos Rojos deberán mantener el buen paso, puesto que su siguiente rival será Santos Laguna, uno de los equipos más regulares de la temporada y que mejor juegan al fútbol. El choque entre los dirigidos por Ignacio Ambriz y los de Eduardo Fentanés está programado para que se lleve a cabo este jueves 13 de octubre del 2022 a las 19 horas, tiempo del centro de la Ciudad de México. Será el tercer partido de los encuentros de ida de los cuartos de final. Sumado a eso, será el primer partido de los dos programados para ese día. Los equipos se verán las caras en la cancha del Estadio Nemesio X, casa del conjunto Escarlata. Será la segunda vez que se miran en esta cancha en el presente torneo, pues durante la fase regular, jugaron en la bombonera. En aquel encuentro, Toluca se impuso con un marcador de 2-1. Aquellas personas que no quieran o no puedan asistir al infierno para ver el choque entre Toluca y Santos, podrán seguir las acciones a través de la señal de 2DN. Dicha cadena se encarga de transmitir los partidos del cuadro choricero como local, tanto del equipo varonil como de la femenil. Esta es una buena noticia para los aficionados de ambos equipos, pues no tendrán que batallar por buscar un lugar o una manera para ver el encuentro, ya que irá por la TV abierta. Posibles alineaciones. Toluca arrancaría con Tiago Boulpi en la portería, Carlos Guzmán, Andrés Mosquera, Valver Huerta y Jorge Rodríguez en la defensa, Leo Fernández, Claudio Baeza, Fernando Navarro y Jan Meneses en el mediocampo y la dupla que últimamente viene jugando sería Camilo Zambetso y Carlos González. Santos empezaría con Carlos Acevedo en la portería, Carlos Orrantia, Félix Torres, Hugo Isaac Rodríguez y Omar Campos en la defensa, Leo Suárez, Fernando Gorriarán, Alan Cervantes y Juan Brunete en el mediocampo y la dupla de atacantes entre Eduardo Aguirre y Harold Preciado.